¡Hola amigos de Vinos Sin Límites! Bienvenidos a nuestro episodio de Vinos y Pinchos. Como se acerca el Día de las Madres y todavía hay que mantener distanciamiento, ¿qué mejor que celebrar al humilde pincho? Cada cultura desde el origen del ser humano tiene la versión de su pincho. Y hoy les traemos tres maridajes de Vinos y Pinchos. Siempre he encontrado más vino por el dinero en las regiones de Washington, Italia, España y Suramérica. Hoy nos enfocamos en tres. El primero, Marqués de Irún, Verdejo, de la región de Castilla y León. Veamos, tiene un color claro, aromas de peras y melocotones blancos. ¡Mmm! En el paladar, frutoso, acidez, una frescura increíble. Por eso, maridamos este vino con pinchos de camarones en salsa de ajos negros. Ahora, cuando hablamos de maridajes, los vinos espumosos van perfectos con las frituras o las comidas altas en grasa. Hoy tenemos un espumante de Washington de Maison Michel, Brut Rosé. Es un ensamblaje de Pinot Noir y Pinot Menier, hecho en el método Champaign-Ois. Observamos un color rosa pálido. Para decirles, el método Champaign-Ois o el método tradicional, es como se originó el champán en Francia, con la segunda fermentación en la botella. Bien, ahora, tenemos aromas de acerolas y fresas. En el paladar, la fruta está bien delicada y se balancea perfectamente con la acidez de la misma fruta. Se sienten las cerezas y las fresas. Por eso, este espumante lo maridamos con unos pinchos de tocino en salsa teriyaki picante y dulce. Disfruten. Con nuestro último maridaje nos vamos a Italia. Santa Cristina Rosso Toscano. Es una mezcla de Merlot, Syrah, Sangiovese y Cabernet Savignon. Este vino se ha estado haciendo desde 1946. Es el vino que más se bebe en Italia y desde ese año está en todas las mesas italianas. Vemos un color rubí con unos rayos púrpuras. Si lo ven. En el aroma tenemos cereza, un poco de café, menta. En el paladar es la fruta, la cereza, bastante pronunciada con una acidez que te hace querer darte otro sordo. Por eso, lo maridamos con un pincho tradicional boricua de pollo con salsa roja de ajo y pique. Gracias por acompañarme este ratito. Espero que estas sugerencias y maridajes los ayuden a expandir lo que quieran cocinar este verano. Acuérdense de darle me gusta, compartir y suscribirse al canal. Soy Cynthia y salud. Gracias. 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 Gracias.